Vamos a presentarte las novedades de esta semana en Europa FM, hoy arrancando con Harry Styles y otro de los temas de su Harry's House. Esto es Satellite. El californiano Conan Gray regresa con su canción sin fin. Esto es Neverending Song. Manuel Carrasco sigue en plena forma y lo demuestra con temas como este. Hay amores que duran para toda la vida. Llega el pop glam electrónico de las Nancy Rubias. Esto es Llámame. Próximamente los Maroon Five pasarán en concierto por nuestro país, pero antes nos presentan este Middle Ground. Estas y muchas más novedades en EuropaFM.com